¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. En este super video, acompáñenme a colorear a Jack, de Jack y los Piratas, donde vamos a colorear su espada, esta cinta que tiene por aquí, sus botas, su chaleco, etc. ¡Vamos chicos! ¡No se pueden perder este video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!